hola amigos bendiciones para todos ustedes y gracias gracias por compartir este canal de púlpito digital de mega giga bendiciones para todos ustedes para cosas que tenemos nosotros que cuestionarnos y mejorar en muchas actitudes que tenemos y formas de hacer pensar y además de eso de decir bueno y también cómo estamos viviendo cómo nos estamos manejando en nuestra vida nuestros impulsos nuestros sentimientos etcétera de lo que voy a hablar hoy mis queridos hermanos que es acerca de la adicción a las redes sociales caigo yo caigo yo y también mis queridos hermanos voy a mejorar ciertas cosas y también a reflexionar sobre todo y es muy interesante así que usted dirá pero bueno también le cae al padre hoyo si nos cae pero yo también me quiero salvar para que le caiga a usted y no me dé tan duro a mí vamos a hablar sobre ciertas cosas que nos hacen adictos que nos conectan fuertemente hay una conexión con lo que es el facebook y youtube también el instagram y otras redes sociales incluyendo el instagram también mis queridos hermanos vemos como el twitter nos está absorbiendo 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 bueno yo te pregunto a ti hacen mucha fotografía de tu familia tienes que tienes un impulso dentro de ti para demostrar lo que estás haciendo si estás comiendo con amigos si ha decidido de paseo a que lo que pasa dentro de tu casa realmente cosas que han cambiado dentro de tu vida y cosas que te han afectado pues esto es muy importante mis queridos hermanos porque si cada segundo están mostrando fotos de todo lo que sucede con tus amigos donde vas que lo que comes que lo que estás haciendo ahí tienes que cuestionarte mis hermanos y parar un poco parar un poco porque de pronto tú quieres que la gente te acepte o nos acepte lo que estamos haciendo o darnos importancia o mostrar que tenemos cosas que otros no tienen otra otro consejo que le doy a ustedes para que no se evaluemos en lo siguiente escribes un post cada minuto explicando cada cosa que te suceda diciendo estoy triste estoy deprimido estoy estresado estoy enojada estoy que no puedo más estoy que no aguanto bueno son cuestiones que a veces son personales porque la gente de pronto hay otros que están mirando con muchos ojos mis queridos hermanos y pueden estar gozando de los males que te están pasando y eso pues no te va a ayudar absolutamente nada compartes constantemente los enlaces que recibes sin cuestionarte quién los envía o sin tan siquiera abrirlo ya le estás poniendo likes revisas cada dos minutos tu muro para averiguar si tiene algún mensaje un nuevo like o algún comentario todo ello independientemente donde te encuentres o quién estás estás preocupado estás mirando no puedes dejar si vas al baño tienes que llevar tu celular y estar pensando quién te escribió quién no te escribió quién te ha criticado quién te han felicitado etcétera prefieren mantener una conversación a través del internet que hacerlo en la vida real y más ahora en ese tiempo de pandemia pues te alegra de estar trabajando por o comunicándote con la gente a través de zoom o utilizando las redes porque te incomoda ya estar con la gente mucho cuidado porque nos podemos nos podemos volver adictos a quedarnos en la casa y nos aislamos de las personas estás obsesionado con el ser el primero en marcar la casilla del like de la foto de tus amigos y familiares y es que entiendes que esta es una forma de llamar la atención y ser mejor considerado por el resto no te preocupes claro que cuando uno le envían un like o le ponen un comentario positivo pues nos da alegría sino de alegría la cosa aquí no es escribirlo no es recibirlo en no obsesionarnos sueles quererlo todo de inmediato y ves un estrés constante pues pretendes evitar los tiempos de espera por ello necesitas recibir las respuestas a través de las redes al momento y no entiendes que tus amistades también ellos pueden tomar horas tiempo hasta días para contestarte algún mensaje y te apresuras te estresas te molestas sufres estrés a la hora de elegir qué mensaje vas a subir en la web por ello repasas varias veces lo que van a decir antes de publicar otro consejo otra pregunta sueles estar siempre en línea cuando vas en todo momento en tu trabajo si tomas el bus el metro o estás hasta manejando tener mucho cuidado mis semanas porque muchos de los accidentes es porque vamos chateando vamos respondiendo toma tu tiempo descansa relájate bueno yo creo que no aquí no tienes que hacer feliz a todo el mundo no hay una cosa por ejemplo que yo utilizo mis hermanos es de que la gente esté relajada de que la gente esté conectada con dios de que la gente esté bien si aspiro a que ellos estén a que todo el mundo esté en una completa armonía yo creo que es un trabajo que podemos hacer todo otra cosa mucho cuidado de dormir con el celular y despertarte cada media hora para ver qué ha pasado que están haciendo otros porque puedes hallar tu celular bueno que dios me lo bendiga mis queridos hermanos recuerda alza la mano sube la mano arriba las manos que vienen grandes bendiciones para ti mega liga bendiciones bueno todo esto mis hermanos dios nos ha regalado las redes sociales para que las utilicemos bien nos comuniquemos bien y utilicemos la positivamente mega liga bendiciones para todos ustedes